Una linda nota. Bueno, 11.31 de la mañana, nos vamos ahora en vivo a Jesús María. ¿Dónde se encuentra María Elena Guayasco, Contraloría General de la República? María. María Jesús, buenos días. El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, antes de dar a conocer las acciones de control que realiza esta institución, está dando a conocer los daños causados a la institución, a él y a su familia, luego del informe del caso Chinchero. Escuchemos. ¿Y qué es lo que motivó toda esta situación? Repito, el informe de Chinchero, donde seguro muchos grupos de poder, personas, o de repente también funcionarios públicos han sido afectados por este tipo de resultados de la Contraloría. ¿Cuáles son las consecuencias? Recorte del presupuesto solicitado. Y digo esto porque el motivo de la reunión cuando asistí al Ministerio de Economía y Finanzas, a la tan conocida reunión que fue grabada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el motivo fue ir a solicitar recursos adicionales para la Contraloría. La semana pasada fue aprobado. Han sido aprobados 6 millones y medio para la Contraloría después de 4 meses. 4 meses y 10 días, el requerimiento que fue inicialmente de 13 millones y medio nos han dado 6 millones y medio. ¿Para qué? Para acompañar en el proceso de auditoría, seguimiento, monitoreo a las obras de saneamiento que se vienen dando en el país. A partir de la semana anterior que ha sido aprobado, ya estamos iniciando la incorporación de los recursos y los procesos de selección para contratar los ingenieros, que eso me va a llevar en promedio 45 días. Significa esto que nosotros como Contraloría vamos a empezar a trabajar de manera masiva con lo que es la zona de saneamiento a partir del mes de agosto, estimulando si tenemos en cuenta la captación de los profesionales que estamos solicitando. Desprestigiar los informes técnicos. Hemos escuchado a muchos funcionarios, específicamente en provincias, que ya empiezan a desacreditar la calidad de los informes de Contraloría. Ponen en duda la calidad técnica y legal de los informes de Contraloría. Y son funcionarios que están incluidos en los informes. O sea, se han subido, como se dice, se han subido también al coche en esta campaña de desprestigio a la institución. Y a mi persona. Se ha creado la desconfianza de la ciudadanía y lo que se quiere al final es tener un Contralor a su medida. En el tema de la imagen personal, aquí en específico me voy a referir a la Universidad Nacional de San Agustín. Mi alma mater, donde usé mis estudios superiores, que ha sido afectada también en su imagen. Que ha sido afectada en su imagen por la irresponsabilidad de un decano, específicamente del señor Jorge o Javier Lizárraga, decano de la Facultad de Derecho. Quien sin ninguna autorización y de manera personal, sale a comunicar de manera irresponsable unos supuestos resultados de una evaluación. Donde concluye y dice que mi título es ilegítimo, que mi título es irregular. Eso lo rechazo categóricamente. El título de su oportunidad se tramitó. Se tramitó con todos los requisitos de ley. Cumplí en su oportunidad de alcanzar toda la información solicitada. Paso a paso hasta llegar a la última etapa administrativa que es la sustentación. Y la cual fue, estudié mi título bajo la modalidad de trabajo práctico y fue aprobado por unanimidad. Espero que el consejo universitario que mañana se reúne, bueno, llegue a la conclusión que particularmente le espero. Yo creo que el país necesita que se aclare esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias? Desacreditar mi capacidad profesional, manseñar mi honorabilidad y darme registro de contador público colegiado, estoy registrado en la ciudad de Arequipa y removerme del cargo como contador general. ¿Pero qué cosa hay atrás de todo esto? Y lo dije en la conferencia de prensa en Arequipa. El señor Lizárraga tiene un claro conflicto de interés. Está incluido en seis informes de auditoría. Seis informes de auditoría. Y específicamente, y en más, digamos, el informe que afecta más, en este caso, a los recursos del Estado, es el informe cuando el señor Lizárraga cumplía el rol de consejero del gobierno regional de Arequipa. En este informe donde se determina responsabilidad por 13.658.000 en la carretera Arequipa-La Joya. En este informe, que ya está a nivel del Poder Judicial, y está en vías de resolverse o en etapa de acusación el 19 de julio. Seguro que pensaron, dijeron, si lo desacreditamos, le quitamos el título al contralor, el cual ha firmado ese informe, vamos a entrar en mejor posición a defendernos en el Poder Judicial. No saben, señores, que eso no lo vamos a permitir y legalmente no es posible quitarle el título profesional. Entonces, así funciona la corrupción. Van por cualquier camino y tratan de desacreditar, como es el caso del título, para obtener algún beneficio en su proceso judicial. Pasamos, por favor. Y el daño a mi familia, que es un tema muy importante para mí, veo, he visto a partir del 24 de mayo, cómo se ha ido desmejorando el tema familiar, emocional, psicológico. Mis hijos, mi esposa. Pero, a pesar de todo ello, han sido muy fuertes y me están dando la fortaleza para seguir adelante. ¿Y quién se ha prestado para esto? El ciudadano Grados. Ciudadanos Grados que ha retomado, y estoy seguro monitoreado, digitado por alguien o un grupo de poder, empresarios, ¿quién está detrás de él? Que con esta información, que en su oportunidad fue revisada, denuncias sin sustentos, me da mucha pena escuchar que diga yo soy auditor de la contraloría. En realidad, ¿qué clase de auditor tenemos en la contraloría? Esta es una gran preocupación que hay en la institución por cómo se comenta y expone su experiencia que tiene el señor como auditor. Pasamos, por favor. Pasamos, lo siguiente. Como conclusión, entonces, ¿dónde más me va a doler? La parte institucional en realidad sí me está doliendo, es especialmente en la parte institucional. La parte institucional veo con preocupación cómo se ha ido desacreditando la parte institucional, la institucionalidad, cómo se viene afectando. Si los intereses que están detrás de todo esto han pretendido, pues, mellar, bajar, reducir, quitar que dividir a la contraloría, a la contraloría, lo están logrando. Pero con el único objetivo, estoy seguro, de querer tener una contraloría a su medida, una contraloría sumisa, una contraloría que no vean dónde están los grandes recursos, las grandes inversiones del país. Señores, en esta gestión, eso no va a pasar. Nosotros vamos a seguir, nos vamos a mantener, viendo los grandes proyectos, dónde están las grandes inversiones del país. Si antes observábamos y mirábamos en otras gestiones, temas menores, a nivel de gobiernos locales, regionales, ahora no. Nuestra prioridad es ver dónde están las grandes inversiones del país. A nivel del tema personal, estoy seguro que la Universidad de San Agustín va a verificar, revisar, y va a emitir un informe con el cual espero yo y la ciudadanía que diga el título es legítimo y el contralor es el contralor público colegiado de la Universidad de San Agustín. Y a nivel de mi familia, espero yo ir trabajando con ellos con el refuerzo psicológico y especializado para que retomen la tranquilidad. El día de hoy entramos ya a la parte institucional. ¿Qué cosas estamos haciendo? Como le decía, la Contraloría no se va a detener. La Contraloría sigue trabajando. Bien, en esta parte de la conferencia de prensa que está brindando el Contralor General de la República, se ha tomado algunos minutos antes de pasar a lo que son las acciones de control es señalar de que se está afectando la institucionalidad de la Contraloría General de la República que se está desacreditando y que lo están logrando. Esto es en referencia al informe que emitió en el caso Chinchero donde él señala que habrían grupos de poder que estarían detrás de esta afectación a la Contraloría, a él y también a su familia y también ha aclarado que su título profesional como contador de la Universidad de San Agustín es verdadero y rechaza a las personas que señalaron todo lo contrario. Retornamos con ustedes a Estudios. Bien, Marielena, gracias por la información desde Jesús María en la Contraloría General de la República donde el Contralor Edgar Alarcón ha señalado qué clases de auditores tenemos, ¿no? Imagínate.